GAYOS BLANCOS BUSCARá EN CASA SU PRIMERA VICTORIA DEL TORNEO SU RIVAL EN TURNO MONARCAS MORELLIA QUE GANó EN SU PRESENTACIÓN SON TRES PARTIDOS DE FORMA CONSECUTIVA EN LA QUE LOS GAYOS NO PUEDEN VENCER A LA MONARQUÍA DESPUÉS DE MARAVILLAR A TODOS EN EL TORNEO ANTERIOR Y HABER DEBUTADO EN ESTE CLOSURAL CON DERROTA LOS RAYOS DE NECAXA REGRESAN A SU CASA PARA BUSCAR SU PRIMERA VICTORIA DEL TORNEO EL CHOLAJE RECIBE AL PUEBLA AHORA EN ESTA JORNADA 2 ENFRENTAN A LEÓN EN LA FRONTERA DOS EQUIPOS QUE PERDIERON EN LA JORNADA 1 SE VERÁN LAS CARAS EN BUSCA DE SU PRIMERA VICTORIA DEL TORNEO EL XOLAJE RECIBE AL PUEBLA EL ESTADO HIDALGO SERÁ EL ESCENARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PACHUCA ANTE SU GENTE AHORA DEL TORNEO DE LA CASA HAN VENCIDO A LOS CHIAPANECOS EN LAS ÚLTIMAS SEIS OCASIONES QUE SE HAN ENFRENTADO EN EL ESTADO HIDALGO EN TORREÓN SANTOS INTENTARÁ ANTE VERACRUZ CONSEGUIR SU PRIMERA VICTORIA DEL TORNEO LOS TIBURONES ROJOS POR SU PARTE QUIEREN DAR UNA CAMPANADA Y LIGAR SU SEGUNDO TIUNFO DEL TORNEO LA PRESENTACIÓN DEL SUBCAMPEÓN DE MÉXICO EN EL TORNEO DESPUÉS DE PERDER LA FINAL CONTRA TIGRES EL AMÉRICA HARÁ SU PRIMERA APARICIÓN VISITANDO AL TOLUCA ENTRE ESTOS EQUIPOS AUN SIN TENER A TODO SU EQUIPO A PUNTO LOS TIGERES VIAJAN A LA PERLA TAPATÍA PARA METERSE AL ESTADO DE JALISCO Y ENFRENTAR A LOS ROJINEGROS DEL ATLAS LOS ZORROS NO VENCEN A LOS FELINOS EN EL ESTADO JALISCO DEL CLAUSURA 2009 UNA DE LAS RIVALIDADES CON MÁS HISTORIA EN LA CAPITAL DEL PAÍS TENDRÁ EN SEÚN UN ENCUENTRO MÁS ENTRE ESTOS EQUIPOS LOS PUMAS DE PALENCIA SE ENFRENTAN AL CRUZ AZUL DE PACO GEMES EN MONTERREY LAS CHIVAS INTENTARÁN AUMENTAR LA PATERNIDAD QUE TIENEN SOBRERRAYADOS EL REBAÑO HA VENCIDO A LOS REGIOS CUATRO VECES DE FORMA CONSECUTIVA EL GUADRAJARA BUSCARÁ ESTE SÁBADO SU QUINTA VICTORIA AL HILO EN EL INFIERNO EL ESTADO NEMESIO 10 ABRIÁ SUS PUERTAS DE NOVA CUENTA PARA VER REGRESAR A SUS DIABLOS A SU CASA ADEMÁS RUBEN ZAMBUESA TENDRA EN ESTE PARTIDO LA OPORTUNIDAD DE FRENTAR A SU EX-EQUIPO LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA DEL AMÉRICA